Los alumnos del curso de Experto Básico en Ciberseguridad de Portalento Digital e INCIBE ya se han graduado. Tras 12 semanas de formación han finalizado 51 alumnos y alumnas, de los cuales 40 lo han superado con éxito. Tras 250 horas han adquirido los conocimientos necesarios para encontrar trabajo dentro de un sector en pleno auge. Los alumnos han logrado adquirir una visión general de la ciberseguridad. Han obtenido habilidades prácticas y conocimientos teóricos que les permitirán abordar los desafíos actuales en el campo de la ciberseguridad y contribuir a la protección de la información en sus entornos laborales. El perfil de estos estudiantes es altamente demandado por una gran cantidad de compañías. Las empresas están buscando activamente talento en todas las comunidades, incluyendo las personas con discapacidad. La perspectiva única como persona con discapacidad puede aportar una valiosa visión y enfoque a la seguridad cibernética. Este curso ya ha cambiado muchas vidas y su objetivo es seguir haciéndolo. Me ha aportado bastante porque a mí me ha pillado en un momento de cambio de gremio. Estaba un poco así sin rumbo, que no sabía dónde ir y la verdad es que me ha abierto un poquito una puerta a la esperanza de poder dedicarme a otra cosa. A mediados de septiembre continuaremos con la impartición de dos nuevas ediciones formativas de especialización en el sector de ciberseguridad. Son formaciones totalmente accesibles, algo muy valorado por todo el que las realiza. Te facilitan un poco más las cosas porque entienden la situación de unos y otros. Antes de iniciar el curso se llevó a cabo un estudio de las necesidades individuales de los alumnos con el objetivo de garantizar una experiencia de aprendizaje óptimo y accesible para cada uno de ellos. Se han puesto a disposición de los alumnos y alumnas todos los medios humanos y técnicos para obtener el mayor de los logros académicos. Se han implementado todas las adaptaciones necesarias que garantizan el aprovechamiento del curso por parte de los alumnos y alumnas. ¿Y tú? ¿Tienes talento digital? Portalentodigital.es Ganas de Portalento Digital